... Soy el medio médico cirujano Luis Felipe Lizarraga, otorreón, lancólogo y cirujano facial, actualmente adscrito al Hospital Militar Regional de Chilpancingo Guerrero. Vamos a hablar un poquito de técnicas sobre el manejo de tejidos blandos. Primero vamos a ver una pequeña aspectos generales sobre las técnicas y después pasamos al taller sobre las patitas. Muy bien. Específicamente vamos a hablar sobre la parte de la cabeza y del cuello, que es la parte que nos atañe principalmente. Y respecto a la cabeza y el cuello podemos mencionar que el aporte sanguíneo abundante que tiene tanto la cara como la piel del cuello, pues nos da esa gran facilidad y esa ventaja para manejar muchos colgajos o manejar muchas técnicas que nos favorecen para un mejor resultado del final debido a este gran aporte sanguíneo que muchas otras partes del cuerpo, como en torres o en extremidades, no tienen. La línea de tensión y límites anatómicos o subunidades anatómicas o estéticas que nos puede dar la cara e incluso el cuello también nos ayudan mucho a ocultar y a manejar cicatrices y heridas. El grosor de la piel, que es diferente en diferentes áreas de la cara, del cuello, el contenido sebáceo y la vascularidad, como les comento, tan abundante que podemos tener en esta zona, pues nos permite manejar con más versatilidad lo que son los colgajos y la reparación de las heridas. Esta misma resistencia, este mismo aporte sanguíneo abundante, pues nos ofrece una gran resistencia a las infecciones y a una mejor cicatrización. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el griego sanguíneo es abundante y esto nos permite que resista relativamente más que otras zonas del cuerpo a las infecciones. Como ustedes ya lo saben y lo han visto, pues realmente una entidad infectada en la cara o en el cuello es algo muy raro. En los fumadores, lo pongo aquí, lo van a ver en la plática muchas veces, los fumadores son personas especiales, son pacientes especiales, porque ellos, al tener el problema del tabaquismo, pues ellos tienen una vasoconstricción crónica de los plexos sanguíneos subtérmicos, los cuales nos hacen que su cicatrización y su aporte sanguíneo a diferentes tejidos de la cara y del cuello, pues sea más escaso. Vamos con las escisiones e incisiones. Como les comenté, en la cara y el cuello, sobre todo en la cara, existen subunidades estéticas o líneas de extensión facial. Vamos a ver más adelante cuáles son, pero primero empezamos con las subunidades. La cara la podemos dividir en diferentes unidades estéticas para así poder ocultar, para así poder camuflajear alguna herida o alguna incisión. Esta subunidad o las divisiones entre las subunidades estéticas de la cara, pues nos permite tener un lugar ideal para colocar, por ejemplo, una incisión o cuando queremos quitar una lesión, exhibir una lesión, de esa manera poder ocultar la incisión y que se vea mucho menos. Estas siempre son perpendiculares a la musculatura, como podemos ver aquí en la imagen, siempre la línea de tensión facial, o las arrugas, por así llamarlo, siempre vienen perpendiculares a la dirección del músculo. Por ejemplo, el músculo frontal, que sus fibras son superior e inferior y la tracción que ejercen es superior, vemos como las arrugas o las líneas de tensión facial que se forman ahí son todas horizontales. Asimismo, en el resto de la cara, a excepción de los parma. En estos lugares, como podemos apreciar, ahí podemos ocultar perfectamente una incisión y esta será mucho menos notoria al final. Las subunidades principales que manejamos en la cara, principalmente la que más manejamos, es la nariz. Recordamos que tiene cinco subunidades anatómicas o estéticas, que son el dorso del nariz, la pared lateral, la punta, el triángulo blando y las alas. Si colocamos una incisión en alguna de estas líneas, mucho más probablemente podemos hacer que se oculte o hacerla menos visible. Si tenemos una herida fuera de esta zona, es más probable que se note. Si la podemos llevar o transformar para que se oculte dentro de una de estas líneas, pues va a ser mucho más fácilmente ocultarle como lo vamos a ver más adelante. Igualmente en los labios también tenemos subunidades donde podemos ocultar algunas cicatrices. Existen áreas de la cara que requieren un manejo más exacto, un manejo más preciso, como lo son las uniones mucocutáneas o los pálpados también. Los cuerpos, a pesar de ser piel mucho más noble, por así llamarlo, que podemos dejar una herida no tan bien acomodada, pero que al final se capiza muy bien, de todas maneras debemos hacer énfasis en que su manejo debe ser exacto. Tanto en los pliegues, como les comenté, con las maniores mucocutáneas y con los pálpados. Y empezamos con la primera, que es la más utilizada, la más sencilla de hacer, que es la escisión fusiforme, que es como la que vemos en la imagen. Es el tipo más simple de escisión para resecar generalmente alguna lesión o alguna otra cicatriz ya formada. Hay que ver, implica un derminí amplio, ahorita vamos a ver esa parte de los derminí. También se diseña siempre sobre una línea de tensión, como les comentaba, siempre en la línea de tensión facial, que son estas. Sobre esas líneas podemos diseñar, antes de incidir, hacer un diseño de la escisión que vamos a hacer, en esta forma fusiforme, para que la herida quede oculta dentro de uno de esos pliegues. Esta proporción también la veremos más adelante y es muy utilizada, es la proporción 3 a 1. Cuando hacemos una escisión, por ejemplo fusiforme, siempre debemos intentar que la proporción de la herida se empiece a 3 a 1. ¿Qué se refiere esto? Con 3 unidades de largo y uno de ancho, con eso podemos lograr un mejor cierre, con menos tensión y que no se formen las orejitas de perro en las orejas, lo que también hay manera de evitarlas y de corregirlas o lo que también vamos a ver más adelante. Otra técnica puede ser la hemeplastía, si ustedes se dan cuenta, acá de este lado, vemos cómo si hacemos una fusiforme o una elipse, mucho tejido sano también se va dentro de la incisión. Bueno, hay una técnica también para evitar esto, evitar resecar mucho tejido sano, que es la hemeplastía. Esta técnica puede acortar la longitud de la incisión, hacerla un poquito más corta, disminuir la cantidad de piel sana que se va a resecar, pero el cierre es un poquito más complicado. Pero si no queremos quitar gran tejido sano, solamente la limitamos a la adhesión, pues podemos utilizar esta alternativa también. Son las dos principales, la fusiforme y la hemeplastía. En cuanto a las incisiones, podemos platicar que puede ser vertical en este caso, aunque fíjense que si queremos con esa quitar una lesión, pues podemos tener un problema, ¿no? Por debajo de la parte que incidimos, puede haber lesión y dejamos un borde dentro de la piel. Y cuando queremos quitar una lesión, como les comenté, podemos usar la técnica biselada, y de esta manera podemos asegurar un poquito más que podemos resecar la incisión sin quitar tanto tejido sano. Y la estratega antes, el utermine, tanto ya sea en la hemeplastía como en la incisión luciforme, tenemos que hacerlo en la mini amplio, lo suficientemente amplio para que la herida pueda cerrar sin tensión. Porque, como lo veremos más adelante, pues es una de las razones por las que una herida puede no quedar bien, o puede quedar muy visible, o puede cicatrizar de manera alterada, es justamente la tensión. Una herida con poca tensión es una herida que cicatriza mucho mejor, sobre todo en la cara. ¿Qué significa esto? Pues separamos la piel con un gancho de piel justamente, y sobre el tejido celular subcutáneo hacemos el despegamiento de esa zona, para que esta piel que queda por encima despegada, número uno, no pierda su pedículo vascular, y número dos, puede ser más flexible a la hora de hacer el cierre de la incisión. El cierre como tal, puede ser de dos maneras, el que preferimos y el que debemos buscar siempre, o en una herida electiva de la cara, pues es el cierre primario, que generalmente es de consultura, o es de sutura, o puede ser pegamento de otra manera, pero lo preferible y lo que va a ser objeto de este taller, pues es la cúpula. El cierre secundario no es el adecuado para este tipo de propósitos, ya que la cicatrización es por reanulación, y sin embargo no es la mejor opción estética, porque ya sabemos que heridas cerradas por segunda intención siempre van a dejar mucha más marca, mucha más cicatriz, y pueden cicatrizar de manera alterada, ya sea un queloide, una cicatriz atrófica o hipertrófica, si lo permitimos que cicatrice o cierre de esta manera. Los municipios básicos, los de HAASA, que ya todos los conocemos, pero específicamente para este propósito, pues minimizar el trauma de los bordes es muy importante, incluso muchos de los que tenemos ya la experiencia de querer cerrar heridas, sobre todo en la cara, esto obviamente de manera involuntaria, siempre con la pinza de disección, cuando queremos afrontar el borde, siempre queda traumatizado el borde de la herida, y ese trabajo que le provocamos con las pinzas, pues a la larga nos pasa la factura, no siempre ese borde no va a cicatrizar de la mejor manera, ¿por qué? porque ya está machacado, ya está traumatizado, aparte de traumatizarlo con la sutura o con la aguja con la que penetramos la piel, aparte de eso lo traumatizamos con las pinzas de disección. Como les comento, debe cerrar con la mínima tensión, y esto implica hacer un derminil suficientemente amplio para permitir que esa herida pueda cerrar con la mínima tensión posible. Y buscar también, para eso también vamos a ver ahorita las técnicas, tratar de que los bordes de la herida siempre queden ligeramente errantidos. ¿Por qué? Pues que cuando cicatrices de la herida haya retracción, todas las cicatrices se retraen de manera inevitable. Cuando exista esa retracción, pues el borde va a ser mucho más fino, mucho más nítido y mucho más plano. Pero siempre y cuando, desde el inicio, haya cierta erracción de los bordes. Algunas técnicas de sutura, como las vamos a ver más adelante, permiten justamente eso, que los bordes queden ligeramente errantidos para que al final la cicatrización sea mucho mejor. Para cerrar de manera primaria, pues es sinceramente la que yo prefiero en muchos tipos de heridas, que es el cierre por mitades. ¿Qué significa esto? Pues una herida agarra primero una mitad, luego la mitad de los que queden, e irnos así, ¿no? Pura mitad de nada más. Y esto hace que se distribuya la tensión entre toda la línea de la herida y quede mejor afrontada. Diferente a cuando empezamos, por ejemplo, tenemos una herida más o menos como esta y empezamos de izquierda a derecha o de izquierda, ¿no? Es difícil, si no tenemos una marca o una referencia, que la realidad quede cerrada completamente simétrica, es por eso que preferimos iniciar en el punto medio y de ahí irnos a los diferentes mitajes de las heridas. Para evitar lo que les comentaba de las orquitas de ferro, pues podemos utilizar el triángulo de burro. El triángulo de burro se utiliza justamente para eso. Por ejemplo, aquí ustedes esquemáticamente pueden ver que no es un cierre tan limpio. Sin embargo, si hacemos un triángulo, podemos hacer un cierre mucho más nítido. En el caso de las heridas que al final o en una orilla puede quedar sobrepuesta la herida sobre otra, podemos practicar un triángulo de burro, siempre cuando esté bien diseñado. Recuerden que primero, como lo vamos a ver en el taller, primero hay que dibujar, hay que trazar, hay que diseñar una incisión antes de cortar. Incluso hay que medirla antes de cortar. El precepto puede ser medir dos veces, o hasta tres incluso, y cortar una. Entonces, para hacer un triángulo de burro, para que pareciera muy sencillo, primero yo les recomiendo siempre medir, dibujar y después cortar. Y para eso existen diferentes técnicas de estructura, o puntos, por así llamarlo. No es más simple, que es el punto simple, que es el punto que todos utilizamos, en realidad no complicada, que no ocupa cerrar sin tensión, que es el punto simple, todos lo conocemos. Este, así como tal, hecho adecuadamente, puede incluso hacer esa pequeña eversión que les comento. Envertir los bordes, para que al final queden mucho mejor. La siguiente también es muy utilizada, sin embargo, es muy útil, pero siempre deja algo de marca. Los que la han usado, siempre he visto que deja un poquito más de marca, o de cicatriz, que es el punto vertical, o el punto de ser rough, también se le llama. Este punto nos permite, justamente lo que haremos con el simple, que es invertir los bordes, pero además, aliviar un poco más de tensión. ¿Por qué? Porque jalamos, desde las porciones más distales de la herida, y suturamos también, la porción más proximal. Con la parte neumotécnica, de lejos, lejos, cerca, cerca, ese es el punto. Punto en U también se le llama. La subcuticular, también es una buena técnica, para las dos subs, y para los dos propósitos, que es, avertir los bordes, y disminuir la tensión, que sea este que está acá. En ese lo que hacemos, primeramente, es poner un punto, por debajo, o un invertido, como se le puede llamar. Y, otro punto por encima, que está próximo al lugar de la herida, también cumple el propósito, que es, aliviar tensión, con el punto inferior, y, invertir los bordes, con el punto simple superior. Otra técnica, es la de grapas, es una técnica mucho más, sencilla de utilizar, es un cierre mucho más rápido, lo usamos en heridas muy largas, que el tiempo quirúrgico, si tiene gran importancia, podemos usar las, las grapas. Obviamente, no son la manera más, estéticamente adecuada, de cerrar una herida, pero son, de mucha utilidad. Sobre todo, en el cuero cabelludo, y el cuello. La sutura continua, todos la conocemos, también, podemos utilizarla, en heridas muy largas, que, requieren, igual, cierta, cierta, perdón, eversión, esa técnica es, muy rápida, y da buena tensión, al borde de la herida, pero, muy fácilmente, podemos comprometer, la vasculatura de los bordes, porque, estrangulamos los bordes, entonces, debemos tener mucho cuidado, a la hora de cerrar, con puntos continuos, porque puede ocurrir esto, ¿no? Es un cierre muy rápido, es un cierre bueno, pero, podemos tener este problema. Si apretamos mucho la sutura, podemos estrangular, los márgenes, los bordes de la herida, y esto nos lleva, a que la cicatrización, no sea, la adecuada, o la mejor. Y la última, pues, la intracuticular, o subcuticular, o como lo pueden llamar, en diferentes lugares, es una excelente herramienta, para divertir los bordes, pero, no alivia, prácticamente, nada de la tensión, entonces, antes de practicar, este cierre, que es el subcuticular, o intracuticular, debemos estar seguros, que la idea, ya no tenga tensión, ya sea, con puntos, diferentes, o usando alguna, técnica, pero, este, nada más, prácticamente, es el cierre, de trámite, de la piel, la piel, ya debe estar afrontada, antes de intentar, este punto, porque, si lo intentamos, con tensión, la idea, va a quedar muy tensión, y puede disentarse, incluso, y no olvidemos, las técnicas, para cerrar, esquinas, esquinas, que, generalmente, es como, un punto simple, de esquina a esquina, o con un punto, más parecido, un punto de colchonero, sin, tocar, la esquina, esto, con el fin, de que la esquina, no sufra, tanto con la pinza de sección, o no sufra, con un punto, que le demos, de tal manera, que pueda afrontarse, de la mejor manera, y cierre, de la mejor manera posible, porque justamente, cuando hacemos, colgajos, cuando cerramos heridas, las partes, que más sufren, siempre son, las esquinas, y pasamos, a la parte de, cabeza y cuello, colgajos locales, por definición, un colgajo local, es piel, y tejido celular subcutáneo, que es, transferido, de una parte del cuerpo, a otra, ya sea, con un, este, rotándola, ya sea, avanzándola, ya sea, transponiéndola, pero la característica principal, de un colgajo de tipo local, es, que, siempre, este colgajo, mantiene, una conexión, hacia un perículo vascular, que es el que la va a alimentar, la va a nutrir, y va a permitir, que esta, sobreviva. Las heridas, que se pueden, pueden resultar, después de colgar, después de recolocar, un colgajo, o transponer un colgajo, pues, esas, deben ser diseñadas, para poder ser cerradas, primariamente, o cubiertas, con otro, otro tipo de material, en caso de que el defecto, quede muy grande, que no es el caso, en ese taller, tampoco. Y como les comentaba, estos, estos colgajos locales, pueden ser rotados, pueden ser avanzados, pueden ser transpuestos, en la zona del defecto. Los tipos de colgajo, que hay, diseñados son tres, vamos a utilizar, ahorita nada más, uno, que es el de colgajo, de patrón aleatorio. ¿De qué depende, el tipo de colgajo, que estamos manejando? Pues es, del tipo de afluente sanguíneo, que tengan los pedículos. Mientras mayor sea, el aporte de sangra, que va a tener, el colgajo, pues mucho más posibilidad, hay de que éste sobreviva. El colgajo más, más simple, por así llamarlo, es el colgajo de patrón aleatorio, de ahí, signos, más complejos, más profundos, incluso, que es el de patrón axial, y el miocutáneo, que es el más grande, que maneja el cuello. El colgajo del patrón aleatorio, que es el que vamos a utilizar, de ahí, y del que más vamos a hablar ahorita, es el del patrón aleatorio, justamente, este, si se fijan, es el grosor completo, de la piel, y músculo. Aquí viene la arteria, que lo nutre a todo, a toda la estructura. Bueno, cuando es del patrón aleatorio, solamente, dependemos del rumbo, que se genere, en el plexo, subdérmico, y en el dérmico, es decir, es un colgajo, delgado, pero con suficiente aporte sanguíneo, para poder transponerlo, o lo que le sale en otro lugar, sin que pierda, este plexo, este plexo subdérmico, es el que va a nutrir, a nuestro colgajo. El que sigue, es el del patrón axial, que ya son, se nutre de arterias perforantes, arterias de mucho más calibre, estos son para colgargos más grandes, colgargos que van a abarcar mucha extensión, y se nutren de las arterias, como les comento, perforantes. Y el más grande, no lo utilizamos aquí, es el de, el miocutánico, quiere decir esto, a partir de un pedículo vascular, que es una arteria principal, podemos, eh, translocar, lo que es completamente piel, tejido subcutáneo, e incluso, músculos, a otras zonas, como por ejemplo, el, el colgajo del músculo pectoral, cuando tenemos defectos muy grandes en el cuello, es el más utilizado para, cubrir defectos amplios. En cuanto a la fisiología del colgajo que acabamos de ver, como está demostrado que, solamente de dos hasta cien, incluso depende del área afectada, de dos hasta cien kililitros por minuto, por cada cien gramos de tejido, es lo normal, que perfunde a un, a una porción de piel, a un gramaje de piel. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de técnicas, obviamente, de manera inicial, disminuye radicalmente ese aporte a ese niño, pero se ha visto que con uno o dos mililitros por minuto, por cada cien gramos de tejido, es posible que un colgajo pueda, pueda sobrevivir. Obviamente, hay muchos más factores que lo alteran, que lo modifican, pero más o menos, es el promedio que se maneja, ¿no? La longitud y el grosor, es solo una guía aproximada. No significa que vamos a utilizar un colgajo perfectamente bien diseñado, con su proporción de 3 a 1, como lo había dicho, ¿y sobreviva seguro? No. No es seguro que su viva, solamente es una guía. Podemos tener la proporción de 3 a 1, bien hecha, bien diseñada, bien medida, y aún así, el colgajo puede sufrir, sufrir e incluso morir. Esta supermecha está determinada por las presiones de perfusión de los vasos nutrientes, y las resistencias intravasculares, y como ustedes saben, ese tipo de factores, tienen muchas variantes, ¿no? y que pueden ser afectados por muchas cosas diferentes. Vamos a ver esa parte más adelante, las factores de riesgo o las complicaciones, pero ahora vamos a la parte de la biomecánica de la piel, la parte donde sí vamos a hacer el... ya no es la parte fisiológica, es la parte práctica. Vamos a recordar la línea de tensión, o línea de Langer, que es la... las líneas de tensión de la piel relajada, así se les llaman, que son, justamente como pueden ver, la dirección que llevan, justamente, las arrugas naturales de la cara. Estas líneas de tensión facial están en orientación perpendicularmente hacia donde traccionan o hacia donde se encuentran los músculos, y es justamente las líneas que vamos a buscar siempre incidir para realizar alguna... alguna... algún procedimiento en la cara. Si seguimos estas líneas durante una incisión o durante una movilización de un colgajo, es mucho más probable que podamos movilizar la piel y tengamos la mínima tensión. Vamos a ver ahorita ejemplos de eso. Como les comentaba, ¿por qué puede fallar un colgajo? Pues puede fallar porque la herida se infecte, puede fallar porque el paciente tenga hipotensión o esté en estado de choque, excesiva tensión dentro del colgajo o que se forme un hematoma por debajo, eso puede alterar esa perfusión que les comento que es necesaria, vital para que sobrelleva un colgajo. Cuando la excesión es muy larga, es decir, que no se respeta la proporción mínima de 3 a 1, entonces lo más seguro es que en su borde más distal ese colgajo pierda vascularidad y esté en peligro o muera. El paciente puede tomar fármacos más aconstrictorios, lo cual puede alterar el mecanismo de perfusión y, importantísimo, lo que os comenté al principio, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo importante, es un factor de riesgo que debe ser considerado y el paciente antes de operarlo, prácticamente de lo que se hace sobre todo de la cara, debe tener conocimiento que su cirugía no es la habitual o no es la del paciente normal. ¿Por qué? Por este factor. Son cirugías que siempre se entran más, son cirugías que se inflaman más, que tardan mucho más tiempo en bajar la inflamación y que la cicatización siempre, o en la mayoría de veces, no es la normal. O alguna enfermedad vascular periférica también puede afectar este flujo. Vamos a los tipos de colgamos, que son los que vamos a practicar ahorita en el taller, que es el de misagra, ¿no? Pero los demás, ¿sí? Que es el de rotación, que es el más sencillo de hacer, algunos de avance, y los de interposición. Cada uno tiene sus características y sus indicaciones diferentes precisas. Podemos usar para el mismo fin uno o dos o tres variantes, depende de que tanto nos acomode y que tanta práctica tengamos haciendo el colgado, y de esta manera logró el mejor resultado al final. La rotación es el más sencillo, por así llamarlo. Se efectuó justamente con la rotación en radio de una zona afil, de una zona cruenta. ¿Qué quiere decir esto? Aquí le dieron una lesión en la piel. Esto puede ser una lesión, puede ser un tumor, puede ser un lunar, puede ser cualquier cosa que sea, y este es un defecto, ¿no? Generar un defecto, generarlo de manera triangular y desde ahí trazar, obviamente aquí ya está como cortado, ¿no? en la imagen, pero normalmente debe ser trazado con un dibujo. De manera circular, más o menos un arco de 30 grados, gira todo el colgado, vean el pedículo, lo amplio que es, o sea que el que sufra la parte más distal, pues es prácticamente imposible. ¿Por qué? Por la magnitud del pedículo, ¿no? A la hora de girar, como les comentaba, aquí se va a hacer, ¿qué? Una regla de perro, debemos trazar de manera inicial, desde antes de cortar, ya debemos dibujar el trángulo del burro, ya debemos prever que eso va a ocurrir, entonces debemos trazar el trángulo del burro, cortar los dos extremos, el defecto y el trángulo del burro, y de esta manera hacer el cierre. Esto se llama colgajo de rotación. Los de avance, es una, un colgajo que, como su nombre indica, avanza, o se moviliza directamente, hacia la zona del defecto, sin rotar, ni mover, ni lateralizar, ninguna otra estructura, solamente avanzarlo. Este tipo de técnica sirve para, este, perdón, esta técnica es para, tiene bases de colgajo, se puede hacer amplio, se requiere una reacción de piel, como lo vemos en la otra diapositiva, los técnicos de burro, también van a ser necesarios, este tipo de técnica, ¿por qué? Porque no se puede avanzar un colgajo, sin tener la deformación de otras áreas, no se puede movilizar piel, sin que otra área circundante, se modifique o se deforme, entonces, esos técnicos de burro sirven para, compensar esa deformidad. Si guardamos la proporción, mínima de 3 a 1, pues la posibilidad de que el colgajo, sordido, es muy alta. Se pueden movil, defectos triangulares, semilunares, tapezoidarias, rectoculares, etc. Y vamos a ver, cómo los podemos diseñar, para que pueda hacerlo de la mejor manera. Aquí es un ejemplo, si tenemos un defecto, solamente trazamos un rectángulo, que es el que va a avanzar, antes de hacer el corte, dibujamos todo este diseño de la herida, antes de hacer el corte, dibujamos los ténculos de burro, que van a ser la compensación a la deformidad, que se va a generar aquí, y hacemos un cierre primario. Hacemos un undermini, de toda la zona. Primero el dibujo, algo quizá doble, pero aquí, de un lado hacemos el dibujo, hacemos el corte, hacemos el undermini, que es separar toda esta porción, de la base, para que pueda avanzar, y hacemos un cierre primario. Obviamente siempre debe quedar, con la menor tensión que se pueda, para que este cierre, dé un resultado, perdón, dé un resultado adecuado. Podemos hacer el avance, doble o bilateral, o un cierre en H, también le llamamos, que es cuando no tenemos, una herida amplia, y solamente avanzando de un lado, tal vez no nos alcance, tal vez se deforme demasiado, la piel de un lado, para avanzarlo solamente de un solo lado, entonces hacemos el cierre bilateral. Trazamos, el clojo de avance de manera bilateral, y lo cerramos en el centro. Si ustedes se fijan, como les había comentado en las pasadas, si nosotros seguimos, las líneas de tensión facial, que en la frente, van de manera horizontal, podemos lograr que esa herida, prácticamente, se pierda. ¿Y cuál es la que se nota? Pues se nota la que no va, en sentido de las líneas de tensión facial, que es justamente la herida vertical, es la que podemos ver. Si seguimos, las líneas de tensión facial, lo más seguro es que quede oculta. Si no la seguimos, como aquí, puede ser que se note, pero aquí, es inevitable utilizar la vertical, ¿no? Pero siempre debemos buscar, que la mayoría de la herida, o la mayor parte, o longitud de la herida, siempre quede en sentido, de la línea de tensión facial. Otro avance, que es el avance B-Y, que solamente es, quitamos la lesión, hacemos un trazo en forma de B, solamente, cortamos la piel, sin separarla de su tejido, de su vehículo celular flucutáneo, lo avanzamos de esa manera, y hacemos un cierre al final, como una Y, ¿no? Este es muy sencillo. Estos son los círculos más complicados, pero los más útiles, los que mejor resultado, ahorita, este, me han dado a lo personal, son más difíciles de hacer, pero los de todos los que están en la web. Son los pulgados de interposición, ¿qué quiere decir esto? que un pulgajo derrota, o avanza, sobre piel normal, para ir a cubrir, un defecto. Los tres principales, son el de Furmental, el bilobulado, que es el que, personalmente más hago, que es, es muy, muy efectivo, y el romboidal, lo delimbre. Requieren rotación y avance, son muy flexibles, son muy versátiles, tienen un pedículo amplio, y de esa manera, podemos, eh, garantizar al final, que los bordes sobrevivan muy bien. Este es el romboidal, a la hora de quitar un defecto, le damos forma de rombo, ángulo de 60, 120 grados, de esa manera, formamos un rombo. Y la gran ventaja, que tiene este colgajo, pues es de que tenemos, cuatro opciones, para rotarlo. Esta parece una nave de Star Wars, pero además, uno puede esquematizar, que es lo que necesitamos. Tenemos este defecto, podemos, digamos, cuatro opciones, trazarlo, hacia acá, y hacia acá, trazarlo, hacia acá, y hacia acá, o, en otros dos lados, tenemos cuatro opciones, para poder rotarlo, dependiendo, donde esté ubicada, el defecto. Te van a poner este defecto, por ejemplo, al lado de, la región, periorbitaria, entonces tenemos que decidir, hacia que lado, lo utilizamos. Podemos tenerlo en la, en el borde, de la mejilla, una pared lateral nasal, entonces tenemos que ubicar, hacia que lado queremos rotar, para que no, interfiera, con otras estructuras, o que modifique, de manera muy, significativa, el resto de la atmósfera, de la piel. Se decide, un trazo, en este caso, es esta, de ese lado, trazamos una línea, que parte el rombo, en dos, en dos mitades, y después trazamos una línea, que sea paralela, a la del rombo. Esta parte de aquí, la disecamos, y la colocamos, encima, del defecto, y la otra, y la otra parte, cierra de manera primaria, y esta es la forma final, de la herida. Vamos ahorita, más adelante esta parte, recuerden que, mientras más, sentidos, o direcciones, tenga una herida, sobre todo en la cara, pues la tensión, de la cicatrización, se va a distribuir, en diferentes líneas, lo cual va a hacer, que la herida al final, sea menos notoria. El supo un rombo, un ejemplo, por ejemplo, esta herida, puede estar, más cerca del ojo, entonces, inevitablemente, tenemos que rotar, el colgajo, desde arriba, desde la frente. Se traza, primeramente, el dibujo, se hace la resección, de la lesión, y después, se diseña, el colgajo, se cierra, de manera primaria. El deformmental, es un colgajo, muy parecido, al trapezoidal, toda manera, al romboidal, solamente que, la dirección, del colgajo, cambia un poco, en la angulación, pero en su base, o en su proporción, es prácticamente, lo mismo, incluso el cierre, al final, es prácticamente igual, solamente, le digo, cambia la angulación, pero el cierre, es exactamente igual. Un ejemplo, del deformmental, sobre el dorso y la nariz, vemos que el resultado, al final, es muy bueno. ¿Por qué? Porque distribuimos, la tensión, en diferentes, direcciones, y eso hace, que la cicatrización, sea, mucho mejor. Una cicatriz, o una herida, que sea, lineal, que sea, una línea recta, siempre nos va a dejar, una marca, mucho más visible, que una línea, que tenga, varias direcciones. El cerebro inovulado, es el, también lo vamos a explicar, ahorita, es el más complicado, por así llamarlo, del taller, pero es el que mejor, al final, cierra, en experiencia personal, cierra muy bien, la cicatrización, es muy adecuada, los bordes, casi nunca sufren, y la apariencia, al final, es muy buena. es el colgargo, es el colgargo bilobulado, es una doble, rotación, con un peliculo único, este es el peliculo, y a partir de ese peliculo, tiene doble, rotación, de dos colgargos, el primer colgargo, va a cubrir el defecto, el segundo colgargo, más pequeño, va a cubrir, el defecto, que hizo el primer colgargo, y esa parte, se cierra, de manera primaria. El primero, va a cubrir un defecto, el segundo, va a cubrir el primero, y esta parte, se cierra, de manera primaria, esa es la forma, que adquiere. Al final, como vemos, es una herida, que tiene muchas direcciones, una herida larga, con muchas direcciones diferentes, que nos permite, una cicatrización, muy buena, esta la he cubrado en la cara, en el cuello, realmente no funciona muy bien. Este es un ejemplo, aquí, lo más difícil de este colgargo, y se van a dar cuenta ahorita, que lo elabore, es el diseño. Hacer este dibujito, pareciera bien fácil, pero a la hora de dibujarlo, sí, no es tan fácil, pero, lo más complicado de este dibujo, es, el diseño, diseñar los colgajos, para que roten, y cierren, de esa manera. Entonces, haciendo el dibujo correctamente, con eso, ya lo demás, es nada más cortar, y suturar, y listo. El debisag, no lo vamos a ver en el taller, pero también, es importante mencionarlo, el debisag lo utilizamos, para, cubrir defectos, cuando tengamos defectos, en la parte interna, y en la parte externa, como aquí, por ejemplo, ¿no? Son defectos, de espesor total, como el que tenemos aquí, ala de la nariz, es un colago, parecido al vellé, pero en este caso, hacemos el otro vellé, y sobre sí mismo, doblamos, el colgado, para que cubra, tanto por atrás, como por adelante. Y ahora, lo hacemos primariamente, como si fuera un vellé. Y por último, antes de pasar, al taller, vamos a ver, una pequeña parte, de revisión de cicatrices, cuando ya la cicatriz, está hecha, está formada, y queremos revisarla, queremos mejorarla, queremos camuflarla, estas son algunas opciones, que podemos utilizar. ¿Qué facturas pueden incluir, e influir, para que una herida, no sea la adecuada al final? Sobre todo, en la cara y el cuello, que es la parte que vamos a ver. Pues, ¿qué requerimos hacer de lesión? No es lo mismo, un corte con un abajazo, que un golpe, o un tratamiento contundente, que la piel quede macerada, quede machacada, no es lo mismo. ¿En qué operaciones que la herida, no lo mismo cortarse? Aquí la nariz, el parco, etc. depende, del aporte sanguíneo, que tenga la zona, el grosor de la piel, etc. para definir, cómo va a cicatrizar. La atención, que le haya ayudado, en el primer manejo, porque generalmente, cuando un paciente, llega con un corte así, y llega a urgencias, y no está, un cirujano facial, es un neoclástico, un otorrino, para atenderlo, pues generalmente, la cuestión también, va a ser un cierre, primario, con la sutura que tenga la mano, con el punto que sea, entonces, eso al final, no va a ser, un buen pronóstico, para esa herida. El manejo inicial, que le den, si hizo su limpieza de heridas, heridas de antibióticos, etc., también puede influir al final, si ya se infectó, o si se disentó, también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar, a alteración de la cicatrización, que son cicatrices queloides, como ya las conocemos, son aquellas, hipertróficas, o más que hipertróficas, que se rebasan las dudas de las heridas, es una cicatriz queloide, o una hipertrófica, que, no arregla las dudas de la herida, pero es una herida, más grande, en formas estrías, heridas atróficas, heridas pigmentadas, pero las cicatrices pigmentadas, esa es una manera, de que puede ser, de manera alterada, una herida. El objetivo, de revisar una cicatriz, es, hacerla, menos notoria, nunca le pueden decir, a un paciente, garantizarle, que una herida, o una cicatriz, va a desaparecer, o se la van a quitar, eso no existe, eso no se puede, se puede hacer, menos notoria, se puede hacer, que se note menos, que podemos, incluso, cambiarla un poco, o desplazarla del lugar, pero, debemos siempre ser, muy, muy precavidos, y jamás garantizar, que la herida, o la cicatriz, va a desaparecer. Una cicatriz ideal, también el paciente, cuando vayamos a atender un paciente, debe estar consciente de esto, que una cicatriz ideal, no es la que, desaparece por completo, porque eso no se puede. Una cicatriz ideal, es aquella, que tiene el mismo nivel, y color, que la piel, que está alrededor, que es una herida, es una cicatriz delgada, es paralela, a la línea de tensión, como ya las, enseñé hace rato, se localiza, en la periferia, de la cara, esa cicatriz, la hace como notoria, o en la unión, de dos subunidades, como ya lo comentamos, al principio. Si estás, con la línea de tensión, o en la división, de dos subunidades, eso la hace, de mejor pronóstico al final. Y como les comenté, no debe tener, líneas rectas, muy obvias, líneas rectas, muy obvias, muy largas, produce una cicatriz, mucho más visible. Para realizar cicatrices, existen varias técnicas, la primera, como ya la vamos a ver, es la decisión fusiforme, si tenemos una, una cicatriz, una notoria, una cicatriz, este, hipertrófica, podemos hacer un trazador, o un diseño, de una decisión fusiforme, que vaya junto, con la línea de tensión facial, y de esa manera, podemos quitarla, y que la prensa, sea mucho mejor. Mucho mejor. Podemos rasurarla, haciendo, este, de maduración, podemos reposicionar la cicatriz, ahorita vamos a ver, cómo se reposiciona una cicatriz, o cómo se le cambia la dirección, o el sentido, para que ésta sea menos notoria. Se puede hacer, una exisión parcial, serial, es decir, quitar una parte, después otra, pero siempre, guiándola, o siempre guiándonos, por esta línea de tensión facial, con las técnicas, que ya se ha acostumbrado. También podemos utilizar técnicas, para irregularizarlas, cambiarlas, cambiarlas de sentido, o por, cambiar la proporción, que sea, la Z-plastía, la W-plastía, todo esto lo vemos ahorita, más delante, el cierre geométrico, que esto es, es muy efectivo, pero es muy difícil de hacer, la removeración, el ácer, los rellenos, como el acido hidrógenico, se pueden colocar esteroides, o algún otro procedimiento cosmético, para ocultar, y conflejar, esas líneas. La primera, que ya conocemos, la fusiforme, el 3 a 1, que ya conocemos, más o menos, si guardamos esa proporción, se forma un ángulo de 30 grados, que es el ideal, para hacer el cierre. Un derminien amplio, y de esa manera, quitamos la cicatriz, y hacemos un cierre adecuado. La técnica fusiforme, dependiendo del lugar de la cara, que vamos a utilizar, se puede reposicionar la cicatriz, ¿cómo se hace eso? Si tenemos una cicatriz, si tenemos una cicatriz, por ejemplo, muy cerca, del pliegue, masogeniano. Entonces, lo que tenemos que hacer, es diseñar, una incisión, en este caso, fusiforme, pero, para que la herida, quede, justamente, en el pliegue, de esa manera, se note menos, resecar una lesión, que esté del borde, o una cicatriz, que esté, muy cerca, de esos pliegues, podemos hacerla, cierre, hacia los pliegues, y eso, la hace mucho, no es notorio. Se puede irregularizar, ¿qué significa esto? Una cicatriz, como les comento, lineal, una cicatriz, en este caso, que va, esta cicatriz va, en contra de ella, o perpendicular a ella, pues, una cicatriz, que seguramente, se va a notar mucho. ¿Cómo podemos, redirigirla? Bueno, podemos hacer, una seta plastil, en este caso, y vean, podemos convertir, una herida, que solamente, va en una dirección, a una herida, que va, en tres direcciones, diferentes, y en su mayor parte, de la herida, va, en dirección, o más cercano, a la dirección, de la advención facial, lo cual lo va a hacer, al final, menos visible. la seta plastil, tiene, varias variantes, pero si esta, una herida lineal, y que esta, a la deline, sin pasar, en la frente, una herida vertical, en la frente, podemos convertirla, mediante una seta plastil, podemos hacer, que la mayor parte, de la herida, ahora vaya, horizontal, y solamente, una parte pequeña, angulada, lo cual, mejora muchísimo, la apariencia, que es lo mismo, lo que le comenté, la seta plastil, es para eso no sirve, para, modificar, o reorientar, una herida, y de esta manera, hacerla menos visible, seta plastil múltiple, que es lo mismo, solamente, que he repetido, en muchas ocasiones, si ustedes se fijan, esta herida, aquí esta, las relax skin tension lines, que son estas líneas, vemos esta herida que esta, o esta cicatriz, que es vertical, va a ser, muy notoria al final, bueno, como la podemos redirigir, pues con una seta plastil múltiple, que es, hacer muchas setas, hacer la transmisión, de los cubajitos pequeñitos, y vean como queda al final, la mayoría de las incisiones, o de la línea, va en dirección, de la línea de tensión, lo cual, la va a ser una herida, mucho menos evidente, y vamos a distribuir la tensión, en muchas direcciones, lo cual también va a ser, menos evidente, la cicatrización, igual, si ustedes consideran esto, como la frente, la W plastia, esta, es diferente a la seta, significa, la seta, sobre la misma cicatriz, y la W plastia, exidir, toda la lesión, con múltiples, dobleos, no, pero, esto al final, es el mismo, que es, cambiar la dirección, a hacerla más, este, por ejemplo, en este caso, más horizontal. La que les comentaba, el cierre geométrico, la línea interrumpida, es difícil de hacer, pero creo que es el más efectivo, es trazar, figuras geométricas, para exhibir, es, es parecido a la W plastia, solamente, en lugar a ser, puros triángulos, o puros W, son, figuras geométricas, en espejo, un triángulo, un cuadrado, un semicírculo, y del otro lado, en espejo, la misma figura, y hacer la exisión, al final, esto da, una herida, muy irregular, con los bordes, siempre, cuando estén bien afrontados, y bien definidos, la herida es, extremadamente irregular, y eso, al final, hace que, mejora mucho la apariencia. Es el cierre geométrico, es el esquema, como se, como se cierra, y al final, para finalizar esta parte, las complicaciones, de los colgados. En el, en la intención, de hacer una cicatriz, mucho mejor, mucho menos visible, mucho más estética, pues siempre existe el riesgo, y la complicación, de que se pueda quedar, mayor, crear, mayor discusión, en las heridas. Cuando buscamos, hacer que sea menos evidente, existe la complicación, de que al final, sea más evidente la cicatriz, y el paciente, debe conocer, ese riesgo, ¿no? Si una línea, o un examen fusiforme, se hace, perpendicular, a la línea de estición facial, esta línea, va a ser notoria, muy notoria, aunque el cierre, perfecto, y adecuado. Si el paciente, antecedentes, 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 de cicatriz, psicoatrófica, pelóide, pues muy seguramente, al final, va a tener algún problema similar. Si se expone al sol, o con muchas frecuencias, también va a tener problemas. Si el paciente, tiene condiciones adriacas, inflamatorias diferentes, o infección por herpes, que se pueda reactivar, con la cirugía, también puede tener problemas. Algún sol inmunológico, o que tenga algún procedimiento, cosmético, previo, a la cirugía, o a la infección de cicatriz, también puede hacer, ese problema. Con eso terminamos la presentación, y seguimos con el taller.